Leandro Santoro Leandro Santoro ¿Y para vos quién lo tiene que pagar? Que el patrimonio, que la patria Para mí lo tienen que pagar los sectores que tienen espalda para pagarlo A ver, acá tenés dos temas Hay riqueza acumulada en la Argentina Que necesita ser redireccionada Incluso para salvar a los dueños del capital Que son los mismos que por otra ventanilla Te van a pedir repro Te van a pedir que le banques parte de su planta salarial Y por otro lado tenés obviamente Que buscar un flujo de ese ingreso Por eso yo creo que en algún momento también Es una opinión personal, no quiere involucrar al gobierno Habría que pensar Qué hacer con el comercio exterior Que es la fuente más genuina de recursos No solamente para pagar más adelante Los compromisos que la Argentina tiene asumido Sino fundamentalmente para poner esos recursos En la producción y en la protección de su propia gente ¡Gracias! 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 Gracias.